Hola gente, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos a un nuevo juego que traigo en mi canal que ya lo estaba jugando de hace algo de días, se llama Riot Shadow Legends, es un juego que se llamaría RPG, está bastante bien, se parece un poco a uno que yo jugaba hace algo de tiempo que se llamaba Heroes Charge, podéis buscarlo en mi canal, hace unos 4 años creo yo que lo jugaba, pero es parecido, bueno, un poco más completo, donde tú tienes que pelear con tus héroes, tengo ahora, bueno, en vez de héroes aquí le llaman campeones, tengo, soy nivel 24 en este momento y tengo estos poquitos campeones, ok, tengo de nivel 1, 2, 3 y acabo de subir este a 4, es decir, tengo 2 de nivel 4 y ninguno legendario, por ahora son raros, ni legendario, ni como que se llama el otro, vamos a ver, que no me recuerdo bien, no dicen las piedras, que le vamos a ver, legendario, no tengo épico o legendario, ninguno de esos dos, donde épico es lo más común, pero bueno, van a ir apareciendo poco a poco, ¿de qué trata el juego? de ir peleando, subiendo tus héroes, tienes misiones, tienes clan, el clan pues, puedes ayudar al clan a pelear, están los miembros del clan, ahora estoy en un clan venezolano, se llama Venezuela, pero son un poquito, están un poquito dormidos, entonces lo más seguro es que me cambie de clan, hay algunos que están despiertos, pero creo que no merece la pena estar en un clan que va tan, son, ¿cómo se puede decir?, no son tan activos, este, aquí me dan un huevito, un huevito, vamos a llamarle huevo, una piedra, y esta piedra es la que me da un héroe, puede ser en este caso común, infrecuente o raro, en este caso, es decir, una estrella, dos estrellas, o tres estrellas, y creo que este es de una, hay de dos estrellas, vale, este creo que lo tengo repetido, vamos a ver, ¿qué pasa si lo tienes repetido?, pues si lo tienes repetido, te lo puedes, se lo puedes dar a otro que sea igual, vamos a ver si está repetido, era este, o quizá yo me lo zampé, vale, lo que hago es que se lo doy, los repetidos se comen unos a otros, se lo doy a su gemelo para que vaya creciendo, tengo otro que ha crecido, ya me lo comí, creo que ya me lo comí, para hacer crecer a otro, entonces, por ejemplo, el que está repetido, este, a este, yo lo mando a la taberna, por ejemplo, y en la taberna, le puedo decir que se coma a su gemelo, que su gemelo era, a ver, si lo consigo, este, vale, y así sube de nivel uno que estaba, a nivel tres, sin hacer nada, sin pelear, vale, he convertido en una misión diaria, ¿qué conseguimos con esto?, pues, que lo vaya subiendo de nivel, en este caso, este es un, dos estrellas, por más que crezca, cinco estrellas, va a ser siempre infrecuente, siempre va a heredar, su, sus raíces, que es verde, pero me interesa tener, los que no tengo todavía, que son, el, épico, épico o legendario, este es el que, con el que inicié, por lo tanto, es el que voy a subir, tiene ropa de, de vampiro, que le permite a él, chupar sangre, robar vida, vamos a decirlo de esa manera, robar vida, como veis, tengo, mucha, muchos artilugios, que le llaman, ropa, armas y cosas, trato de, de vender los que tienen, una sola estrella, porque no vale la pena tenerlos, y así te dan unas moneditas, a ver, que más tengo de una estrella, disculpad que estoy muy resfriado, pero, es la época del año, en la cual me, me afecta más, a ver, este es de una estrella, vale, ahora voy a explicar, cómo se obtienen estos, estos artilugios, le llaman aquí artilugios, que serían armas, armaduras, ahí, los de una estrella, intento venderlos, estos también, los voy a vender, y este es raro, ah mira, es cierto que me dieron, esta espada, pues esta espada, se la vamos a dar, a mi personaje principal, que aunque no es legendario, pues lo va a tener, él, va a tener esta arma, porque le da vida, roba vida, ok, la equipamos, me van a quitar, por quitar este, que tenía, de tres estrellas, diez mil monedas, digo que sí, ya la había subido a once, es muy difícil subirlo, vamos a mostrarlo, le das un clic a la arma, le das mejorar, y tienes que pagar, tantas veces, la primera vez, seiscientas, la primera vez, la mejora, es cien por ciento, de probabilidades, de que suceda, ya va bajando, a medida que pasa, del cuarto, de que lo subas, a cuatro veces, tres veces, fijaos, cien, y ahora dice alta, ahora puede fallar, lo más probable, es que pase, que mejore, pero, fracasó, esa pequeña porción, de que fallara, falló, vamos a tratar de subirlo, a ocho o diez, lo que pasa, es que me baja las monedas, y no quiero que me bajen mucho, en este momento, me han dado mucha energía, juegas con energía, como el Hero's Charge, y me han dado mucho, por el, recompensar el día, por haberme logrado, mira ha subido ocho, nueve, a ver si sube diez, me gustaría subirlo a diez, cada vez que tú lo subes, fijaos, que él subiría, de ciento cuatro, ciento catorce, de ataque, y luego te puede subir, bien sea el crítico, la resistencia, o daño crítico, no, no voy a seguir gastando dinero, por ahora, ahora se quedan ocho, cuando tenga más, sigo probando, vale, pues aquí está, este personaje, como está armado, y tiene anillo, es el único que tiene anillo, a este puede tener un anillo, vamos a ponérselo, y este es una orden sagrada, puede ser una orden sagrada, tengo uno de cada, este anillo solo puede ser equipado, por campeones de la facción, de orden sagrada, este no es, y orco no es, él no es orco, así que, y no es elfo, creo que no es elfo, no se ve la cara, porque no tiene, se tiene el escudo, vale, perfecto, después, vamos a pelear, ahora en este momento, lo que estoy haciendo, vamos a ver una cosa, en las misiones, pues una misión diaria más, tienes que cumplir, siete misiones diarias, creo que son, si siete, y me falta, luchar en la arena, gastar 50 de energía, y ganar batallas siete veces, son muy sencillas, luego la semana alta, este, este cristal, que no te da, común, e infrecuente, sino raro, épico, o legendario, lo más normal, que salga raro, pero todavía no tengo épico, como veis, así que, vamos a luchar por ese, y este también, reclamar recompensa, por completar, todas las misiones diarias, 30 veces, a las 30 veces, te dan este, y acaban las misiones, mensuales, cinco veces, cinco meses, me imagino, te dan este, este está difícil, porque dice, mejora dos artefactos, a nivel 16, 16 es lo máximo, es gastar mucho dinero, en ellas, a ver, las que te dan, por estar conectado, ahora no lo abro, voy a acumularlos, entonces, hemos dicho que, bueno, tienes aquí ciertas cosas, como el gran salón, que todavía no lo entiendo, cuando lo entiendo, lo explicaré, a ver, a ver, ataque, vamos por, vamos a darle crítico, yo creo que esto va a todos los personajes, es que no tengo, no tengo fichas, me va a decir que no tengo, tengo que seguir peleando, en la arena, para ganarte esas fichas, tenemos un foso de entrenamiento, donde tú puedes dejar un personaje, que se vaya entrenando solo, y tarda horas, es más fácil entrenarlo tú, manualmente, que ponerlo ahí, pero como no lo estoy usando, y ese lo quiero subir a 20, ese es un común, que sube a 10, vamos a explicar eso, un momentito rápido, vale, tenemos los comunes, que son los grises, los que tienen una estrella, suben hasta 10, después de 10 nada más, tenemos los de dos estrellas, que suben hasta 20, puede ser un común, si tú el común lo subes a 10, en este caso, este es uno de dos estrellas, este lo subí, es un común, veis, pero lo subí a dos estrellas, porque tengo una misión, que me lo pide, tengo una misión, que creo que está aquí, sube tres campeones comunes, a nivel 20, ya tengo dos, subidos a nivel 20, veis, y luego tengo que subirlo, a rango 3, veis, y me dan estos premios, en este caso, me da 20 mil monedas, no es mucho, pero bueno, es algo, y 10 mil, entonces los estoy subiendo, para eso, y, y bueno, por eso estoy subiendo, este de aquí, poco a poco, tenemos el mercado, que te venden, algunas cosas, ok, con fichas, con dinero, puedes ir desbloqueando, los demás, sería interesante, tener todo, pero no tengo todo abierto, no quiero gastar todavía, las gemas, las estoy barrando, podemos desbloquear esto, pero es con 500, creo, y esto es una mina, que te va generando gemas, el portal, donde se desbloquean, las cosas estas, la fogata, no sé lo que es, foso de entrenamiento, yo lo expliqué, y la taberna, que es donde tú subes, a tus personajes, lo puedes subir, tanto de nivel, como por ejemplo, si seleccionamos a este, y le diéramos de comer a este, a este, a este, a este, a este, y a este, esto subiría a nivel 21, pero no lo haremos, no voy a gastar estos héroes ahora, vale, este lo vamos a poner a pelear, que sube rapidito, tenemos subir de rango, que es cuando él sube, a una estrella más, lo veis, y le tendría yo que dar, de 4, 1, 2, 3, 4, de 4, sí, lo que no sé, es porque no me sale, a ver, porque no me sale, que pueda subir, ah, tiene que estar a nivel máximo, vale, entonces este por ejemplo, que está a nivel máximo, me pide 3 de 3 estrellas, lo veis, el de 4, 4, el de 5, 5, el de 6, ya 6 es máximo, mejorar, perdón, habilidades, entonces, usa tomo, sacrifica campeones, para mejorar las habilidades, de un campeón, por ejemplo, el de este campeón, para mejorar estas habilidades, usaría tomos, por ejemplo, pero las estoy ahorrando, para cuando me salgan los legendarios, y tenemos a Sender, que es cuando tú asciendes, a este personaje, con estrellitas, rosadas, o lilas, veis, para la tercera, tendría que tener, dos botellitas de esta, y una de esta, bien, pues vamos a luchar, en la lucha tenemos, campaña, que es lo que estoy haciendo ahora, mazmorra, que te permite a ti, ganar las botellitas, guerra de facciones, aún no lo he hecho, esa es novedad, no lo he hecho todavía, todavía no está, creo que todavía no está, así está, pero no, no he peleado ahí todavía, ahora lo veremos, o lo veré primero, para explicarlo, arena, que es donde tú peleas, contra otros jugadores, aquí es gratis, cada 15 minutos, lo puedes refrescar, para que te dé unos nuevos, vemos que hay, estos son, este está difícil, porque tiene uno de 4, como yo, uno de 3, dos de 2, bueno, este podría yo luchar con él, pero va a estar difícil la pelea, pero no va a estar fácil, porque el mío, ni siquiera está a 40, en este caso, este tiene, épicos, ¿lo veis? y yo no tengo ningún épico, así que tengo esa pelea perdida, aparte nivel 50, 40, tiene épicos, yo busco que sea más sencillo, que tenga, 3 estrellas, mira, este de 2 estrellas, lo subió 40, lo subió 4 estrellas, y lo puso todo, fucsia, debe ser muy bueno, este personaje, tendré que analizarlo, a verlo, no, no lo muestro, vale, este es otro épico, no puedo, 4 épicos, a tope, no, 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 pues esperaremos, esperaremos, no pasa nada, te gastas 5, si quieres refrescar, y el jefe del clan, jefe del clan, es imposible, si el clan no ayuda, es imposible, este es el fácil, le hemos pegado entre los 3, ok, yo soy el que menos daño hay, he hecho, he hecho 193 en 1000, pero bueno, vamos a pelear, para que lo veáis, que tengo llavecita para pelear, vamos a pelear con mis mejores jugadores, creo yo, que son los mejores, me gustaría cambiar este por, a ver, donde está, por este, vamos, y veréis el daño que le voy a hacer, es muy poco, es muy poco, no creo que llegue a los 200.000, de daño, pero es una burrada de bicho, que tiene toda la vida del mundo, y este es el fácil, así que si el clan no ayuda, pues vamos a poner uno de aceleración, este es el bicharraco, lo ponemos un poquito de veneno, le partimos los huesos, en la barriga, vamos a lanzarle una lluvia de flechas, bueno, fue uno solo, este personaje cura, o sea, con este cura, con este le da ataque a todos los demás, durante dos turnos, vamos a ponerle ataque, para que lo suba, o pelea, vale, tengo uno que ponía escudo, y no recuerdo si lo traje, este lo que hace, es que lo golpea, y le roba vida, mira, roba un poquito de vida, este le da un veneno, súper fuerte, es mi main, mi personaje principal, y este lo va a golpear, con el hacha, en la barriga, bueno, el daño no es mucho, como veis, porque mis personajes no son altos, no tengo ningún épico, vamos a, vamos a curar, a esta, un poquito, no, se curó, creo que se curó, bueno, me mató a uno, este da tres golpes, bueno, en la animación, fueron dos, este da, un mega golpe, de dos mil de daño, no sé cuánto le hacemos, al final, esta golpea suave, porque es, la que cura, ah, dos mil trescientos, no estuvo mal, no, pensé que me iba a destruir, estos dos también, vale, un golpetazo ahí, una panza, no sé cuánto le estoy haciendo, de daño, no, va a volarse todo, vale, se quedó vivo, con poca vida, y le lanzamos, este veneno, lluvia ácida, ahora estamos él y yo, solo, por lo tanto, me va a matar, uy, aguanté una más, veneno, el veneno y roba vidas, tengo que tirar la ropa, de robar vidas, me durmió, no me mató, que raro, o no, vale, quiero saber cuánto le hice, pensé que no iba a llegar, doscientos mil, trescientos, doce mil, bueno, para mí está bien, vamos al bastión, porque, fue muy duro, mejor artefactos, claro, para pelear, pues, mejor, mejorando artefactos, o sea, la ropa, vamos a pelear la campaña, que es lo que, había dicho antes, que la campaña, me sirve para ganar estrellas, y para subir los personajes, que estoy subiendo, vamos, por ejemplo, pero en este caso, tengo todos a tres estrellas, todos a tres estrellas, el luchado, es normal, difícil, creo que todavía no puedo, no puedo, todavía tiene candado, vale, este tengo las tres estrellas, este tengo las tres estrellas, veis, y en uno de estos, pues, te puede dar estos premios, siempre dinero, te puede dar, una piedra, te puede dar héroes, te puede dar también ropa, en este caso, te va a dar hachas, de una, dos, tres estrellas, y te puede dar este bicho, que es raro, y yo lo tengo, pero la idea sería, tenerlo repetido, para que se lo coma, este también está a tres estrellas, y este está a dos estrellas, este no lo he podido terminar, veis, porque para terminarlo, la tercera estrella, dice que tienes que pelear, con dos héroes, o menos, es decir, dos o uno, y que no muera ninguno, vamos a tratar de pelear, con los dos que tengo ahora, que estoy subiendo, con cuatro estrellas, y vamos a ver, qué tan difícil es, yo creo que no voy a poder, creo que no, tengo otros de tres estrellas, que me acaban de dar, raros, y los estoy subiendo también, pero eso no los quiero sacrificar, voy a poner la animación a uno, para que lo veáis bien, envenenamos primero, ha muerto uno, o el otro casi, vamos a, este que es lo que hacía, ataca a un enemigo, así, este lo ataca, y lo destruye, mira, adiós, pena que no tenga escudos, este tenía escudo, no sé quién se lo puso, vale, vamos a luchar normal, porque no quiero gastar este, que es, un arma muy fuerte, para mí, es un golpe súper fuerte, entonces le damos normal, porque la vida que le quedaba, era muy poca, ya lo veis, esa es la vida, así que, vamos a darle este, que es el golpe más fuerte que tengo, veis, porque no lo esperé para este, porque se recarga en dos, tandas, y en este no iba a poder hacerle daño, el daño que le he hecho a esta, ahora, así que mira, creo que si voy a poder, con estos dos personajes, pero este no golpea tan fuerte, ahora me queda uno, para el golpe fuerte mío, que sería el veneno, lluvia ácida, perdón, vamos a darle a este, y salimos de él, mientras menos quede, mejor, vamos a bajar a este, son nivel 12, como veis, toma, no creo que si voy a llegar a, porque ahora puedo lanzar a lluvia ácida, adiós, perfecto, me dio las tres estrellas, ahora, hay muchas cosas, donde puedes ganar premios, por ejemplo, cuando llegue a 105, me van a dar, 50 mil de plata, cuando llegue a 120, me van a dar, 50 gemas, cuando llegue a 135, un anillo, cinco estrellas, y 252, un fragmento del vacío, está bastante bien, tiene siempre por donde pelear, bueno, ya tenemos uno de, tres estrellas, que bueno, estoy luchando, no solamente aquí, sino que estoy luchando también aquí, aquí solo, no me lleno, a ver, así, en este estoy empezando, estoy por empezar aquí, ah, no, empecé aquí, vale, vamos a ver, cómo es esta pelea, estará muy difícil, vamos a poner esto, dos de cuatro, esta es la que cura, mira, es que tiene dos épicos, de tres, yo no tengo ningún épico, va a estar dificilito, cuál es la que ponía, eh, el escudo, a ver, eres tú, a ver si eres tú, no, esta no pone escudo, no la recuerdo, no la recuerdo, pero bueno, vamos a poner esta, esta golpea bien, y roba vida, vamos a empezar, vamos a hacerlo, yo creo que no voy a poder, pero vamos a intentarlo, por intentarlo, lo peor que puede pasar, es que, te matan a todos los personajes, pero vuelve a jugar, así que, en ese sentido, está bastante bien, son nivel 15, vamos a lanzarle primero que nada, mi golpe fuerte, no pude con ellos, normalmente puedo, así que, este es para matar, de un golpe, no quiero gastarlo, porque lo gastaría, ya tiene la vida muy baja, ahora es más fácil matarle, ahora es solamente aguantar, aguantar los golpes, aguantar los golpes, vamos a darle ataque a todos, aunque creo que no debe haberlo gastado, porque tienen la vida baja, vamos a robar vida, no, tiene vida suficiente, vamos a gastar un golpe normal, a ella, que está verde, los que son verdes, son más fáciles, para ese personaje, fijaos, este tiene, los dos son fáciles para él, porque son iguales, el mismo personaje, ya este lo pasamos, vale, se me puede morir el caballero, este, es nivel 3 ya, de 4 estrellas, claro, veneno para todos, no mueren, pero están envenenados, van a ir perdiendo vida, poco a poco, vamos a reventar, a este, que es amarillo, el verde es fácil, así que este que es difícil, uy, casi, el golpe fue un poquito raro, eche, echarle así, como un liquidillo, vamos a curar a este, y ellos también se bufean, uy, este tiene unos buffos aquí, uy, este hay que matarlo, este hay que matarlo, es el que más bufeado está, normal, golpe normal, adiós, tanto bufeado, para que muera, de lo más fácil, este todavía no lo vamos a usar, o si, vamos a usarlo, porque son dos turnos, y estos no mueren ahora, exacto, así que llegamos con este para utilizar, perdón, la lluvia acida para utilizar, cuando llegue al, al boss, o al final, mejor dicho, no es un boss, no creo que sea un boss, es ronda 3, nada más, toma, que buen golpe, vale, hemos llegado allá a la ronda 3, no hay boss, pero son estos, que son fuertes, hay dos épicos, que creo que son ellos dos, vale, mire, casi lo mato, vamos a acabar con él, ya nos quedan tres, yo prefiero acabar uno por uno, estos son los épicos, creo, lo congelé, este me lo van a, adiós, y el golpea fuerte también, vamos a darle tres golpes a este, como no estoy seguro, cuál era el épico, vamos a ir acabando uno por uno, adiós, y robé vida, veis, este, que tiene menos vida, aunque este no golpea fuerte, vale, esta la ganamos, pero, murió uno, y posiblemente muera otro, posiblemente, no le quitan vida todavía a este personaje, a la nalgona, vamos a llamarle la nalgona, y, ahora sí, adiós, no, todavía no, uy, no, ahora sí, vale, murió uno solo, entonces me dan una recompensa, un cristal, el más pequeño, el más, el más pobre, vamos a decirle así, y monedas, habéis visto, he subido a nivel 4, este se mantiene, este está a máximo nivel, y este también, pero, quise jugar con ellos, así que de eso va, luego a la hora de subir los personajes, pues bueno, ya veis lo que tengo, no tengo ningún legendario, todavía, ningún épico, perdón, ni legendario, y, solo tengo dos de cuatro estrellas, así que en el próximo vídeo, este va a ser cortito, vamos a ver cómo, cómo estaré yo en la pelea, estoy conociendo los personajes, no, esto no es para hacer tutorial, no estoy enseñando a jugar, pero si explico lo que es el juego, si os queréis meter, el juego no es nuevo, no es muy viejo tampoco, tiene creo que meses, quizá un año, no creo que llegue el año, pero si os gusta, pues, podemos hacer un clan, o algo, nos vemos en el próximo vídeo, espero que te haya gustado, dale like, coméntalo, compártelo, y hasta la próxima, besitos, chao, ja,